saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estaremos hablando sobre las alocacias un género de plantas con vistosas hojas y hermoso tamaño pueden ser utilizada como plantas de interior si deseas decorar tu casa con alocacias este vídeo informativo te ayudará en el mismo hablaremos sobre la forma del cultivo el tipo de riego y el ambiente donde deben ser colocadas te hablaré sobre el suelo y cultivaremos una de nuestras alocacias así que toda la información suministrada en el vídeo es para que puedas colocarla en tu jardín y cuidar de ellas por siempre espero que te guste el vídeo las alocacias son plantas perennes sumamente hermosas este género comprende unas 70 especies de plantas con hojas sumamente atractivas y diferentes pertenece al género que contiene rizomas en sus raíces y bulbos esto nos da una idea de cómo deben ser cuidadas debido a que este órgano es el que tiene la función de reservas de alimento si se sobrecarga de líquidos o abonados suelen ser perjudiciales para nuestras alocacias es la causa de muerte de muchas de ellas por eso es importante que comprendamos la manera en la que debemos cultivarlas adecuarlas en nuestros jardines y el tipo de abonados que debemos utilizar para poder mantenerlas desarrolladas por eso en este vídeo informativo te mostraré las alocacias de mi jardín y cómo las cuidamos si te fijas en el embés tiene un verde claro estas alocacias crecen hasta 60 centímetros de longitud esas hojas se emergen de un tallo que tiene un bulbo subterráneo del que te hablaba anteriormente es la base del alimento de la planta al que debemos cuidar de los encharcamientos la tierra compacta y el sobre abonado la clipeolata requiere luz indirecta al igual que las otras alocacias y además de todo puedes ubicarla en un área semi sombreada pero que también reciba cierta frescura puede tolerar en algunos lugares la luz directa siempre y cuando sea del mediodía a esta belleza se le conoce comúnmente como cara de caballo pero su nombre botánico es alocacia sanderiana entre los nombres comunes le podemos encontrar oreja de elefante planta de máscara africana debido a que sus hojas tienen una forma de corazón ondulado y parece una máscara son grandes brillantes son bellísimas esta hermosa alocacia tiene la forma de una v en los bordes ondulados y también tiene colores contrastantes las hojas que pueden encontrarse de un verde oscuro entre otros más pálidos me encantan principalmente por esa bordedura de la misma que tiene como unas venas blancas y fuertes son lindísimas las puedes ver creciendo debajo de árboles tienden a dar lo que es el nitrógeno a alguna de las plantas que se les coloca en sus bordes esto lo hemos hablado en otros vídeos informativos en el canal hemos efectuado el vídeo informativo de los cuidados básicos de esta locas en general pero en este vídeo informativo la hemos ubicado para que puedas reconocer los cuidados básicos las alocacias se pueden colocar en interiores de nuestras casas observando el área más fresca de ella y colocándola allí es muy decorativa por su hermoso follaje estas hermosas plantas pueden cultivarse en una temperatura entre los 20 y 28 grados centígrados lo cual es importante que te diga que no soportan temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados ahora te hablaré sobre algunos de sus cuidados básicos debes evitar como te dije anteriormente el sol directo es importante la luz parcial esto le proporciona vitalidad la planta alocasia necesita cierta iluminación principalmente en horas de la mañana pero si el lugar donde vives tiene mucha calidez es importante que humedezcas las hojas y el tallo de la planta porque pudiera hacer que sufriera por deshidratación y nuestra planta se desmejoraría perdería el volumen de las hojas por ello es importante observar que no solamente el sol de la mañana sea el preferido sino que también la humedad del ambiente sea el adecuado por ello te hablaré ahora del ambiente y el riego a estas plantas le debes regar con agua desglorificada mientras te sea posible puedes agregar a una cubeta de 50 galones 2 onzas de vinagre blanco eso te ayudará el riego es el punto a más tratar sobre el cuidado de estas alocasias mantenerla hidratada significa que no debemos regar demasiado sino lo indicado como se alimentan por los bulbos estos no pueden encharcarse porque se pudren con mucha facilidad y la mayoría de las causas de muerte de estas plantas es por pudrición en sus raíces así que le regaremos dos veces en verano y en invierno de manera ocasional sólo si la planta lo necesita para ello deberás tener en cuenta un buen suelo y te lo mostraré en lo inmediato a este tipo de planta le encanta que le mantengas las hojas y los tallos en una buena cantidad de hidratación para ello puedes colocarle un plato también a la maceta donde has ubicado y si no está ubicada directamente en el plato te sugiero que coloques una proporción de mantillo alrededor del tronco base de la planta esto mantendrá la humedad que ella necesita suelen florecer igual que el spatifilum pero desde la base y de forma mucho más pequeña las hojas se colocan de forma amarilla por varias razones que te diré primero en su manera natural de reserva de energías suele entonces haber una desnutrición como es una planta que necesita abonados tenemos que tomar en cuenta que no deben de ser de manera excesiva en su forma líquida prefiere los abonos granulados básicamente en el suelo que utilizamos que te mostraré en lo adelante contiene nitrógeno fósforo y potasio esto suele tener los nutrientes indicado para el desarrollo de esta planta así que muchas veces las hojas amarillas es por causa de sobre abonado básicamente porque su manera de alimentarse es de bulbos o rizomas y estos se sobrecargan cuando lo hacemos de manera líquida el segundo factor por el cual nuestra planta suele tener las hojas amarillas es de forma natural lo hace para reservar energías ya que es una planta perenne y entonces tenemos que saber que en un momento dado no le veremos con tanto follaje como antes porque ha entrado en periodo de invernación eso significa que ha guardado las reservas en los rizomas o bulbos para luego producir esas hermosas hojas el tercer factor por el cual nuestra planta puede tornárseles algunas hojas amarillas es por falta de nitrógeno las hojas que se tornan de un amarillo pálido y que suelen desvanecerse debemos entonces colocarle el abonado del purín de cebollas obviamente con precaución porque ya sabes que los abonados líquidos a este tipo de planta de tallos carnosos deben de ubicarse la cantidad correcta para no sobresaturar la planta para que todo marche bien en el cultivo de esta planta hazte una mezcla de sustrato con los diversos factores que te diré colocaremos tierra orgánica o mantillo tú quieres saber qué es realmente el mantillo el mantillo no es más que hojas secas trituradas ramas secas trituradas o si puedes conseguir restos del bosque que puedas desmenuzar en pedazos bien pequeñitos eso es mantillo básicamente agregándole algo de lo que es nuestro compost el que hacemos en casa todo esto tiende a verse involucrado en lo que comercializan como tierra orgánica o mantillo es genial para las plantas les encanta porque los beneficios son innumerables básicamente mantiene la humedad alimenta las raíces de la planta no permite que el encharcamiento sea producto de muerte porque es sumamente drenable es sumamente permeable esto les gusta mucho a todas las plantas y hablando de las alocacias es el suelo preferido lo mezclamos con tierra de jardín y listo la planta estará sumamente agradecida además de que le aporta nitrógeno que bien sabes es uno de los factores que ella busca más para mantener esas hermosas hojas en este vídeo te estoy mostrando cómo he transplantado mi alocacia le he cambiado la maceta y utilicé la mezcla orgánica para que no se vea afectada en el trasplante pero le hemos llevado a un lugar fresco por unos días hasta que se adapte ya sabes que las plantas cuando son cambiadas de lugar pueden sufrir de estrés pero en este caso le debemos de prestar un poquito más de atención durante unas semanas y luego podremos ubicarla en el lugar de siempre debido a que es el trasplante es solamente por la maceta le dejaremos un poco del sustrato que contenía ya que fue renovado hace dos meses recuerda igual que la glaonema no se deben presionar sus raíces para que ella de manera natural se ubique más fácilmente en su nueva casa no me gusta enterrar muy profundamente el bulbo la planta necesita estar adecuada en su nueva maceta esto principalmente es porque de vez en cuando debes observar la calidad de sus raíces del rizoma o el bulbo de la planta si necesita oxigenarse simplemente abre algunos huecos para que las raíces no reciban tanta humedad entre los riegos de la planta esto puede evitar que un rizoma o bulbo muera por pudrición para probar si la planta está saludable solamente presiona con tus manos o tus dedos las raíces de la misma si notas que no están blandas entonces la planta no tendrá pudrición de raíces pero si no está firme debes darle aireación al sustrato esto significa sacar en la raíz que está siendo afectada para que no siga absorbiendo la humedad del suelo es bueno que tomemos en cuenta que una de las plantas que más resiste los trasplantes son las alocacias siempre que utilicemos el sustrato adecuado siempre que la llevemos al lugar indicado que le demos los cuidados que prefieren espero que este vídeo informativo te haya gustado y que todo lo que hemos informado sobre el cuidado de esta planta te sirva para tener no sólo ésta sino del mismo género la cantidad que prefieras gracias por compartir los vídeos del canal mi diario de jardín que dios te bendiga y te guarde y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.